La austeridad en el Senado de la República pega al bolsillo de chefs, cocineros, ayudantes, capitanes, meseros y personal administrativo. Hay casos que tienen más de un mes sin recibir su pago correspondiente y solo están sobreviviendo de propinas, sin que haya intervenido ninguna autoridad para exigir la remuneración correspondiente. El personal pertenece a la empresa Sonura Prendez, S. ADCV que tiene concesión en el Senado, mismos que iniciaron un paro de labores como consecuencia por la suspensión de sus los pagos. Inicia en paro de labores Los entrevistados por medios de comunicación informaron que iniciaron a partir de este miércoles un paro de labores por la falta de pagos, y por la carencia de insumos suficientes, y de calidad para preparar los alimentos. Política sin mencionar su nombre para evitar represalias, apuntaron señalaron que hay compañeros que ya tienen tres quincenas sin recibir ningún pago y el representante de los dos restaurantes, Pablo Luna Rizzo, no ha dado la cara ni ha dicho los motivos de este atraso en su salario pagos. Los afectados dijo que hay una baja en la afluencia de comensales en el Senado, por una parte debido a las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Coordinación Política, y otra por la baja calidad e insuficiencia en los insumos que compra Grupo Sonura para preparar los alimentos. Aún no hemos planteado este tema a ningún senador. Esperamos que la empresa resuelva este tema en los próximos días, por lo pronto estamos exigiendo que se cumplan con los pagos, que en la mayoría de los casos son el salario mínimo porque el personal son meseros de ayudantes de cocina, se expuso.